Hola que tal mi gente, hola que tal, hola que tal, aquí está Jamesito una vez más, ancho, grande, resplandeciente, liminente, fogoso, hermoso, jugoso, mangoso y ricoso, femenino, femenino, femenino. Bueno mi gente, aquí estamos una vez más, otra vez Jamesito, el cepillito, no lo puedo dejar, ayer no se los presenté hoy porque, porque no lo encontraba, pero aquí estamos mi gente. A ver, vamos a hablar hoy de las creencias limitantes y la continuidad del video de ayer, el miedo del ADF y también el miedo del masculino. Sabemos que este canal está hecho para respaldar a los masculinos, a base de este canal me han escrito muchos masculinos y sabemos cuál es el comportamiento del masculino, cuál es su miedo, cuál es su miedo más profundo y cuál es el miedo más profundo del ADF. Y voy a iniciar así, con un poema, ancho, no mentira, a ver, bueno, vamos a colocar este cepillito por allá, vamos a hablar. A ver, hablando de las creencias limitantes, las creencias limitantes, a ver, nosotros tenemos que trabajar las heridas, tenemos que trabajar los miedos, los apegos, pero también tenemos que trabajar la cuarta de que es la dimensión psicológica. ¿Y qué pasa? Que cuando tú empiezas la burbuja de amor, pasan, pasan ese momento enamoradizo, la llama gemela, te amo, yo te amo, nosotros nos amamos, vosotros nos amamos. El verbo to be y todo eso, y luego cuando se ve el masculino, se nos va y uno dice, Dios mío, me lo partiste en cuatro pedazos del corazón. Entonces, en esa huida del masculino, la ADF experimenta mucho dolor y entonces en su mente se genera un patrón, se genera un programa, la mente guarda ese programa y se protege. Por eso muchas ADF cierran el chakra corazón también después de la huida del masculino, porque es muy doloroso y sí es bastante doloroso. Entonces, como la mente tiene ese programa, como ese archivo guardado de cada vez que él se acerque, te va a hacer daño, ese es el miedo de la ADF. Ya tiene ese neurotransmisor creado, ya tiene esa información en sus neurotransmisores y ta, ta, ta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el masculino se acerca, la ADF está esquiva porque no quiere sufrir. Masculinos, entiendan que el hecho de la ADF a veces huir no es porque quiere huir, sino porque no quiere sufrir. Si la verdad no queremos ya pasar más por los momentos que fueron dolorosos, entonces nosotros decimos, nos resulta más fácil huir que quizás estar enfrentando a esta persona que a fin de cuentas uno no sabe si viene lista o no para la unión. Bien, entonces, tanto la ADF como el DM tienen que estar claros en qué estado están. Para el DM, si el DM se acerca y sabe que no ha sanado, explícale a la ADF, mira, yo sí quiero una relación contigo, pero me falta trabajo. Yo quiero que tú me ayudes a hacer el trabajo, que tú me expliques por qué esto de la conexión, por qué siento esto, por qué me sueño contigo seguido, por qué me dolen las cabezas. Entonces, van haciendo un trabajo en equipo, porque a fin de cuentas es un equipo, no estar siempre huyendo, no, porque sentí miedo. Pídele que te explique que por qué, o sea, el DM tiene que pedirle a la ADF que le explique por qué siente miedo cuando estás con ella. Entonces la ADF la va a empezar a explicar y se van a entender, mi gente, es que es así como se hace el trabajo. Porque como les decía ayer, gran parte de la sanación del DM la debía hacer en unión, porque los DM no tienen tanta información como nosotros, ¿sí? Entonces la ADF le debe explicar. Hay gente que dice, Jamesito, yo ya no quiero a él leerme así como viene, yo no lo quiero, que siga su camino. Sí, pero no estoy hablando para esa gente, estoy hablando para la gente, las personas que son coherentes, que dicen, Jamesito, yo quiero mi unión. Y haya pasado lo que haya pasado, yo voy a trabajar por eso, para estas personas que están hablando. Si tú DF dices, James, la verdad yo no quiero más nada con esta persona, hasta que no venga sana, no, no tomes la información, déjala pasar. Entonces estoy hablando para las personas que estamos trabajando el temita de, bueno, hay que explicarle, hay que decirle por qué la verdad es que sí. Entonces, esa creencia limitante tiene que trabajar la ADF en el sentido de que, bueno, ¿será que estoy haciendo bien en huir o no huir? Y si tiene que huir, pues le toca huir porque no tiene otra salida, pero pues no estamos siendo ciertamente a veces coherente con lo que queremos, ¿no? Entonces, por ahí se gesta el miedo de la ADF, ¿sí? Y el miedo de los masculinos también porque dicen, bueno, y al fin si me acerco, la cagué o no la cagué. Siempre tienen que acercarse de una manera armoniosa y decir, la verdad yo me equivoqué, no sabía lo que estaba haciendo, yo me equivoqué, perdóname. Pero eso también tiene que ver con la, con qué tan receptiva esté la ADF, porque si la ADF está evitativa, pues el masculino tampoco se va a acercar. O sea, es que los procesos de unión son así, mi gente, y son procesos donde uno tiene que darle como ese contexto más terrenal. Porque es que la conexión está muy elevada, muy elevada. O sea, si hay ADF que dicen, es que yo quiero mi unión, pero que él venga ya preparado para la unión. No, no, no es así, no es natural, no es humano. La divinidad que me lo ponga cuando ella está para la unión, no. O sea, no en el sentido de que van a haber unos masculinos que sí van a venir dispuestos ya a la unión y están listos, pero hay otros que no están listos. Por lo tanto, la divinidad no te va a poner en unión como que, listo, me casé de una vez. Llegué y me casé. No, van a haber unos procesos, ¿sí? Tienen que empezar a hablar, a acercarse poquito a poquito. Por eso se llama unión armoniosa, porque es una armonía que hay, o sea, literal. Entonces, no, hasta que él no venga listo para decirme que se va a comprometer matrimonio. No, o sea, no siento que sea tan natural. Que sí ocurra, no siento que sea tan, tan, tan visceral. Que sí, bueno, para los que no saben, visceral es algo fuerte y algo al punto de una vez, ¿sí? Como una emoción que uno siente de repente, eso es algo visceral. O sea, es que es muy natural el proceso de unión. O sea, literal, tú estás construyendo una nueva relación, ¿sí? Entonces, tienes que ir hablando y cuadrando cosas. Por ejemplo, una divina femenina a mí me comenta que su DM le escribe y le dice que ya, que quiere hacer una nueva oportunidad con ella, así, directo. Y que quiere que se vaya a vivir con ella. Sí, o sea, y claro, eso a uno, ¿qué pasó? O sea, y eso asusta porque uno no sabe a fin de cuentas si es que lo está diciendo desde el herido porque está preparado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo le recomendé, ¿no? Mejor ve, habla con él, mira el estado en el que está. Habla, diáloga, dile que sí, pero que no se baja, que no te vas a ir a su apartamento de una vez y que la vas a ir cogiendo más a su vez. Sí, porque es que así es que tiene que ser. Y me gusta la actitud de ella porque ella dice, jame, yo voy a ir a hablar con él. Es que, claro, no me voy a ir a vivir de otra vez con él, no, pero voy a hablar con él. Y eso está bien. Es que tenemos que ser coherentes. Y siempre les digo, los DM cuando vienen, vienen. Vienen. Y ellos van a buscar cualquier excusa para acercarse. Y van a buscar como sea porque están igual que tú cuando estabas así. Entonces, gran parte de la sanación del DM, que era lo que les quería explicar, la vas a hacer en unión contigo porque tú le debes explicar cosas que ellos no saben. Eso es lo que yo les quiero decir hace rato. Tú le tienes que explicar o le debes explicar, mira, yo siento esto, tenemos la conexión, bla, 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 bla. Y explícale lo más que pueda a medida que él vaya pidiendo que explique o que le expliques, como sea. Sí, mi gente, o sea, yo a veces no entiendo cuando decimos, no es que yo quiero que ya venga preparado. No, si somos un equipo y realmente aquí lo efectivo es que uno vaya haciendo un proceso más natural. ¿Por qué? Porque hay que hacer, sí hay que hacer cosas en la 3D. Yo sé que muchos canales dicen que no hay que hacer nada, pero yo sí soy partidario de que hay que acercarse, escribir, buscar. Si uno mira que la persona está indecisa, que está como que bueno, ¿será que entro? ¿Será que nos dile? ¿Cómo estás? O sea, ¿quieres decirme algo? O sea, explícame. ¿Por qué estás así? No, mira, es que yo sí quiero hablar contigo y por ahí se van. O sea, es que así, literal. Así que, mi gente, para sesiones conmigo aquí en la descripción del video les voy a dejar mi WhatsApp y mi Instagram. Contaten con Jamesito. Denle me gusta al video, suscríbanse al canal. Y más nada, mi gente, ¿qué quieren que les diga? Vamos a seguir hablando más de estos temas porque yo sé que ya se está ampliando muchísimo más. Ya muchos masculinos se están acercando. Gente como que la DF ya no sabe qué hacer. Sí, ahora están buscando ayuda porque no saben qué decisiones tomar. Y estos videos yo sé que les va a ayudar para eso. Tanto a ustedes como a los masculinos. Así que los dejo por aquí. Y nada, vamos a seguir trabajando.